Hola familia, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco Chichilla, locutor y productor. Adivinen dónde estoy. Hoy inicio un reto muy especial. Hoy estoy en Excellence Global. Hoy inicio nueve meses para perfeccionar mi inglés. Yo ya hablo inglés, pero creo que soy como muchos guatemaltecos, que aprendimos la gramática y no nos soltamos tanto a la hora de hablarlo. Bueno, pues decidí venirme a Excellence Global por muchas razones. Llevo mucho tiempo hablando de ellos y ahora quería conocer el proyecto. ¿Y saben qué? Estoy sorprendido. Estoy conociendo los materiales, materiales profesionales. Ahora entiendo qué es mnemotecnia, qué es musicoterapia y cómo me va a ayudar a mí en nueve meses a ser 100% bilingüe. Además, cuando termine este programa de nueve meses, me van a dar tres meses más para ir por el TOEFL, el bendito TOEFL. Creo que todos merecemos ser bilingües. Yo trabajo como conferencista y uno de mis retos es poder dar conferencias en inglés y estoy en el lugar adecuado. ¿Qué me gusta de Excellence Global? Primero, que es un método inteligente, no es aburrido. Aquí hablamos y después viene la gramática. Y por otro lado, tiene dos sedes, una en la Roosevelt, otra aquí en zona 10. El parqueo es gratis. Además, las personas con las que trabajo, no somos más de 10 en una clase, es personalizado. Yo arranco este reto, estoy como poquito recién comprado, estoy muy emocionado y con ganas de dar ese paso. Creo que todos tenemos derecho a seguir creciendo. De pronto solo lo tenemos aquí, pero no lo damos, no damos el paso. Y hoy yo inicio en Excellence Global estos nueve meses. Les voy contando poco a poco a través de videos cómo me da, pero la próxima vez, al menos, bueno, dentro de nueve meses, haré este video en inglés. Inicio clases. Espero verte aquí muy pronto. Excellence Global.